El pasado viernes 22 de mayo, los estudiantes y los profesores de la institución educativa José María Villa del municipio de Sopetrán, visitaron la ciudad universitaria. En este encuentro con la universidad, los entrevistamos y nos dejaron sus apreciaciones sobre el programa Vamos para la U. Mi nombre es María Gaby Arango Restrepo, laboro en la institución educativa José María Villa del municipio de Sopetrán. Soy la encargada de manejar el programa Vamos para la Universidad, que ha sido un programa que ha impactado a los estudiantes del José María Villa. Han mejorado en muchos aspectos, primero como presentar las tareas en forma virtual, subirlas a la plataforma, manejar la tecnología. También se ha visto en ellos un cambio positivo porque han mejorado en la presentación de las tareas. Que a veces la plataforma no escuchamos, a veces la plataforma falla, pero ellos van a la casa, se meten a la clase grabada y continúan con el programa Vamos para la U, que ha sido muy interesante y ojalá se siga trabajando en los años venideros. Bueno, me pregunto, ¿las condiciones para la parte siguiente, es decir, el curso de matemáticas que inicia a partir de julio están, digamos, entusiasmados y están interesados en proseguir con el programa de matemáticas? Sí, allá estamos muy interesados en seguir con lo de matemáticas después de vacaciones con la profesora de matemáticas, Marisol Cárdenas, que ya ha estado en varios programas digitales. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces ahora vamos a invitar a algunos estudiantes a que nos participen, que nos participen, vamos a invitar primero los estudiantes, luego invitamos a la coordinadora. ¿Algún estudiante nos quiere acompañar aquí? Venga usted, venga. Sí, venga. Venga, venga. Venga David, venga. Venga pues usted, David. Nosotros queremos preguntarle qué siente, cómo percibe el programa de los bachilleros que se estudian en la Universidad de Antioquia. ¿Usted considera que le ha aportado el aprendizaje, que comprende un poco más lo que lee, que le sirve para entrar a la Universidad de Antioquia, que puede mejorar los exámenes de admisión y los exámenes de Saber 11? Muy buenos días, mi nombre es David Arbelea, pertenezco a la institución educativa José María Villa de Sopetrán. A mí me parece que esto de vamos para la U es muy bueno porque ayuda al joven a sentirse más en la universidad, ¿sí me entienden? Que el joven ya se sienta como parte de estar en una institución y tener un estudio más avanzado y aprender a manejar como más su tiempo y su, ¿cómo te dijera? Las clases son virtuales, entonces uno aprende a trabajar mejor y así nos llevan a nosotros a tener una mente más abierta para cuando nosotros tengamos el pensado de entrar a una universidad, ya esto nosotros tengamos un, como tenemos una base para saber a qué vamos a entrar a una institución como esta a estudiar. Te pregunto algo, ¿tú tienes más o menos claro qué carrera quieres tener en el futuro y si la quieres tener aquí en la Universidad de Antioquia? La carrera que a mí me gustaría hacer es el estudio del trabajo social. ¿En la Universidad de Antioquia? En la Universidad de Antioquia. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Mi nombre es Angie Paula y lo que pienso sobre el programa es que es una muy buena oportunidad que nos ayudará a ingresar a la universidad porque ahí nos están explicando muy bien todas las cosas y si somos responsables con las tareas nos va a ir muy bien en el transcurso de... ¿Qué carrera quiere usted en el futuro? Astronomía. Perfecto, ¿y usted sabe que aquí hay astronomía? Sí, el muchacho de la guía cultural nos explicó algo sobre las carreras que queríamos. ¿Y le gustan las matemáticas? Sí. Bueno, bienvenida a la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. Mi nombre es Kelly Acevedo, yo soy estudiante del grado 11, me siento muy contenta en el curso de vamos para la universidad porque creo que la universidad me está brindando muchas puertas para cuando yo ya ingrese acá, me gustaría estudiar medicina y sí estoy disfrutando mucho del proyecto. Muy bien, ¿y usted piensa que sus compañeros también están entusiasmados o que en un futuro puedan pensar también en entrar a la universidad esta, la de Antioquia o otra institución del departamento? Sí, yo pienso que todos estamos muy contentos, estamos disfrutando, estamos aprendiendo, aparte de aprender, también interactuamos por medio de los retos con otras personas y sí es muy interesante. Bueno, ¿los retos le ha servido a usted para hacerle masaje al cerebro y ponerse a pensar cómo es que se resuelven esas preguntas y finalmente entender que hay que leer perfectamente y claro antes de responder? Sí, los retos sí son de mucha atención, hay que estar muy pendiente, hay que leer, analizar, si nos ayudan demasiado porque nos ayudan pues como a crear o a tener más conocimiento y a mejorar el léxico y todas esas cosas. Yo soy Marta Arley Ospina, coordinadora de la institución educativa José María de Villa de Sopetrán, institución en la que estamos participando del programa Vamos para la U, un programa que me parece muy interesante y que en buena hora ha llegado para ayudarnos a fortalecer en estos muchachos estas competencias lectoras, escritoras y en matemáticas, porque es una de las falencias que hemos podido detectar en este proceso de formación. Es gran oportunidad para que ellos vayan conociendo de la universidad, para que se vayan entusiasmando como con todas las posibilidades que la universidad ofrece, máximo cuando estamos cerca a una de las sedes que tiene la universidad en Santa Fe de Antioquia. Entonces me parece fantástico, de la parte de la administración de las instituciones existe toda la voluntad posible, las profes muy comprometidas, con los estudiantes estamos haciendo pues el trabajo para que lo asuman como tal y lo vean como un beneficio y como un regalo que se les está haciendo, que la universidad les hace, la gobernación y que la institución les brinda también esa posibilidad. Me parece excelente el programa, de verdad me parece muy interesante. ¿Usted considera que estas visitas que en este momento hacen ustedes aquí a la ciudad universitaria sirven para que los chicos se piensen en el futuro estudiando dentro de ella aquí en la ciudad universitaria o en la sede regional de Santa Fe o en alguna de otras de las sedes regionales? Yo pienso que sí, de pronto no puede uno pretender pues que a todos les entre el bichito, pero sí alguno lo va mirando como posibilidad y se va entusiasmando y va teniendo curiosidad por conocer un poquito más acerca de esta universidad. A mí me parece muy interesante, rico que de pronto se pudieran ofrecer no sólo una visita de dos horas que fue la que tuvimos ahorita, sino que pudiera ser algo más extendido donde se les pudiera mostrar en su mayoría lo que la universidad ofrece.